¿Alguna vez te preguntaste para qué estás aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo vivir mejor? La armonía vive en cada uno de nosotros. A veces la perdemos por las cosas que nos suceden a diario. Te invito a que lo vuelvas a encontrar, a que despiertes tu búsqueda. Juntos vamos a explorar cómo transformar el dolor, el estrés y el caos en una oportunidad para crecer. Lo mejor que puedes hacer por vos es darte un espacio para conectar, sentir, respirar, meditar y aprender. Espero que este sea uno de ellos. Bienvenidos a tu programa consciente, en armonía como siempre pensando en vos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sanar, cómo estar bien, cómo hacerlo? En esta oportunidad te voy a invitar a que veas esta nota que le hicimos a María en el centro de yoga Shanti, quien nos cuenta qué es el Kundalini Yoga, cuáles son sus beneficios y cómo sanar a través de él. Porque a través de este yoga nosotros podemos sanar, podemos estar conscientes y darnos cuenta de todo ese potencial que tenemos guardados dentro de nosotros. Así que no te pierdas esta nota que es muy importante para tu crecimiento personal. Kundalini Yoga te va a ayudar a sanar todo. O sea, es lo que nos sostiene, es la energía que nos sostiene. O sea, esta cuarentena ha sido muy difícil para todos, creo. Ha sido desafiante e intensa. Y Kundalini, al menos hablo personalmente, me ha sostenido a través de la meditación. O sea, si bien uno es maestro, bueno, tiene que estar constantemente meditando, trabajando las asanas y lo demás. Pero bueno, personalmente a mí me ha sostenido muchísimo esta energía. Hacía que uno mire hacia adentro y encuentre paz dentro de todo ese caos que había afuera. O sea, encuentre paz y esa paz te da la seguridad de que todo iba a estar bien. Que esto era solo un momento y que iba a pasar y que lo íbamos a atravesar. O por lo menos yo lo iba a atravesar. Y creo que las personas o los alumnos que han estado conectados también han sentido lo mismo. Meditaban. O sea, hay grupos grandes que hacen Kundalini hace cinco años con Paula, más de cinco años con Paula, tres años conmigo. Y esos grupos han estado constantemente meditando durante estos más de cien días que hemos estado encerrados, digamos, sí. Y la meditación nos ha ayudado a sobrellevar todo, ¿no? Las diferentes cuestiones que iban atravesando cada familia y las propias. Sí, sí, cada vez somos más los que nos vamos sumando al camino del yoga y de esta energía también. Y de la meditación, sí. Por ahí el que no conecta con la práctica de Kundalini, que son los asanas, los movimientos, los pranayamas, también puede venir a clases que son de meditación los viernes y ahí vamos a conocer las diferentes técnicas para la meditación. Porque meditar también tiene técnicas, pero una vez que conoce la técnica ya después no la utiliza porque es automático. O sea, uno se conecta en cualquier instante con la meditación. Pero para eso hay que aprender las técnicas, ¿sí? Que no es difícil. No es difícil, no es para nada complicado. Simplemente es una cuestión de práctica, ¿no? Y está bueno que la conozcan, diferentes formas de meditar y vengan por lo menos una hora a encontrarse con uno mismo, a mirar su alma, a conocerse, a descubrirse, ¿no? El Sapnam, la verdadera identidad de cada uno. Bien, bien. Bueno, a modo de cierre me gustaría que nos des un consejo, un tip desde tu experiencia, desde lo que vos sabés, para todo lo que estamos pasando porque hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, mucha tristeza en la casa, muchas peleas dentro del hogar, crisis económicas. Entonces, ¿qué mensaje darías, qué tips? Algo como para darnos cuenta. ¿Qué le podemos decir a la gente desde...? Bien. Bueno, sí, desde que, principalmente que trabaja en el cuerpo. O sea, si hay mucho estrés, el estrés primero entra en los hombros, ¿no? En esta zona la tensión se siente en los hombros, en los brazos, en los codos. A veces sientes que las articulaciones están como haciendo ruido, ¿no? Entonces, es estrés. Es el primer síntoma del estrés, digamos. Y uno no le da importancia, se pone una pomada y sigue. Hay que trabajarlo, darle mucho movimiento, movimientos de brazos. Con ese movimiento de brazos y respiración, ¿no? El estrés se disuelve, se va y alivia mucho la zona. Cuando el estrés se sigue quedando y es crónico, o sea, no hacemos nada para sobrellevar ese estrés, el estrés no solamente se queda en esta zona de los hombros, sino en la parte baja de la espalda, ¿no? Principalmente las suprarrenales, que son las dos glandulitas que están sobre del riñón, o sea, que conectan los riñones, digamos, que segregan adrenalina, ¿no? La adrenalina está muy conectada con el estrés. Esas glandulitas, al tener mucho estrés en nuestro cuerpo, trabajan mucho y se sobrecargan. Entonces, el primer síntoma de un estrés crónico es el dolor de cintura, ¿no? Y muchos lo asociamos con que hemos hecho una fuerza demasiado exigente para nosotros. Con que están cansados. Con que estamos cansados, que es la ciática y no tiene nada que ver. Y es el estrés. Entonces, también hay un ejercicio para eso, también en Kundalini lo hacemos mucho, ¿no? Y que, bueno, también va a aliviar esa zona. Entonces, trabajar los hombros, la parte baja de la espalda y con eso, haciéndolo rutinariamente, tres veces por semana o todos los días, te va a... Aliviar el cuerpo, conectar con la respiración. Sí, aliviar el cuerpo, principalmente, sí, conectar con el cuerpo, la respiración, el movimiento, es lo que te va a aliviar. Si tienes rutina de caminata, mucho mejor, o cualquier otro movimiento aeróbico, bienvenido sea. Y después, sí, también el estrés tiene que ver mucho con la cabeza. O sea, si hay demasiadas preocupaciones, demasiadamente, entonces también hay que trabajar eso. Y también ahí entraría la meditación, ¿no? Desde el yoga y si no, cualquier otra actividad que ayude a despejarte, ¿no? Por ahí, salir al río, en la pileta, ¿no? Que es algo que te relaje. Pero también lo vamos a hacer, que es una técnica para la ansiedad, ¿no? Bien. Que entregamos, digamos, todas nuestras preocupaciones a la madre tierra a través del ejercicio. Bien. Bueno, y si quieren aprender más y saber más, tienen que venir a Shanti. Aquí Mari los va a esperar con el Kundalini Yoga. Ya sabes los días, horarios. Sí, son las clases para adultos, bueno, que son para la familia también. Son los días lunes y miércoles, 15, 30 horas. La clase dura una hora 40 y a veces dos horas, ¿no? Muy pocas veces, pero sí hay que disponer de dos horas porque hay clases que cuando entran a hacer las rutinas y están como más conectados con el Kundalini, las clases se van un poquito más. No son más de dos horas también. Ahí sí o sí se les va a ir el estrés. Casi dos horas. Si quieren ir, en realidad sí, no se quieren ir. Entonces las clases van exigiendo más de mí que sean un poquito más largas o que sean más intensas, ¿no? Sí. Bueno, Kundalini es súper adictivo también. Sí, sí. Y los viernes serían 18 horas. Meditación. Meditación solamente. Y para niños, 17, 30 horas los días lunes y miércoles. Por ahora son esos los horarios, se pueden extender, podemos modificar. Vamos a ir viendo. Bien. Bueno, muchas gracias, Mari. Los invitamos a todos que vengan a conocerla y practicar esta bella disciplina. Así que gracias. Gracias. Gracias.